La comunicación confidencial no funciona contra el interés público, son fundamentales para nuestra capacidad de servir al interés público. Creo que el impacto claro de este lanzamiento va a ser devastador. Creo que es exactamente por lo que Wikileaks lo hizo. Creo que es un esfuerzo anti-americano de arriba a abajo. Esa información sensible son los 250.000 documentos secretos de las embajadas estadounidenses en el mundo. Su revelación coloca a ese país en una posición incómoda frente a muchos de sus aliados. Los mensajes, casi todos de carácter confidencial, incluyen calificativos para distintos mandatarios del mundo. Al ruso Vladimir Putin se lo tilda de autoritario y machista. Se pide un estrecho seguimiento al francés Sarkozy para conocer sus opiniones y al chino Hugh Hintao y su lucha por el poder en Asia. Se piden movimientos para bloquear al iraní Ahmadinejad y esfuerzos para aislar a Hugo Chávez. Alivio Gaddafi se lo tilda de hipocondríaco, donde se habla de las fiestas salvajes de Berlusconia. Ante el temor a que el sitio web sea hackeado, los archivos fueron entregados secretamente a los diarios The Guardian, The Spiegel, The Monde, New York Times y El País de España. Para el país y para el resto de organizaciones periodísticas involucradas en este proyecto, mantener y garantizar la seguridad de algunas de las fuentes ha sido fundamental. Por lo cual hemos decidido no ofrecer o ofrecer solo parcialmente algunos de los cables en los que se basan las historias que vamos a dar a conocer en los próximos días. I think it is safe to say that the president was, as an understatement, not pleased with this information becoming public. As you have saw during the presidential campaign, as during his time in the White House, open and transparent government is something that the president believes is truly important. Esas revelaciones son condenadas por los Estados Unidos, basándose en que hacen correr riesgo la seguridad de sus diplomáticos, la de sus agentes de inteligencia y ciudadanos en general, especialmente quienes viven en países con regímenes opresivos. En otras palabras, afectan sus relaciones con el resto del mundo. Y en otras palabras, afectan sus relaciones con el resto del mundo.